Fundación China Paz Quienes somos y un poco sobre nosotros Creado en 2018 por un grupo de inmigrantes asiáticos, la Fundación China Paz puso en marcha un proyecto de amor y solidaridad, cuya adoración sería indeterminada. Buscando lograr con esta iniciativa mejorar condiciones de las familias en situación de vulnerabilidad, concientizar a la ciudadanía sobre la pobreza y promover la inclusión, promover capacidades y habilidades personales en condiciones desfavorables, realizando actividades como campaña de donaciones, capacitación en diferentes objetivos, cruzadas a zonas de necesidad primaria. ¿Querés saber más? Visítanos en nuestra página oficial y en las diferentes redes sociales.